La Voz de América presenta Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Con la creación de una fuerza de tarea conjunta para combatir la corrupción y el tráfico humano, concluyó la visita a Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamal Harris. Eugenia Sagastume ha estado siguiendo esta, que es la primera gran tarea diplomática de la vicepresidenta. Eugenia, ¿a qué acuerdos han llegado con el presidente Alejandro Yamatei? ¿Y cómo piensan ambos países trabajar? Así es, muy buenas tardes. De eso se trata, de una fuerza de tarea conjunta que se enfocará en dos temas principales. Primero, la lucha contra la corrupción, que mencionaron que se trabajará de la mano con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en apoyo a fiscales guatemaltecos, así como también una fuerza de tarea que se enfocará en el tráfico de personas, principalmente en la frontera sur. Y esto se trabajará con agencias federales de la frontera sur, así como con el FBI y la patrulla fronteriza. En este momento, la vicepresidenta está en una reunión también con mujeres emprendedoras y lideresas en la universidad que ustedes ven atrás mío, y con ella esperan también forjar esas alianzas. Celia Mendoza preparó este informe con los resultados de estos acuerdos de ambos gobiernos. Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos. Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de química transnacional. A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatey defendió su administración y respaldó esta iniciativa. Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados. Y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades, dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho. Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular. No vengan. Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades, seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala. Le agradecemos, Eugenia, por su reporte y pasamos a la jornada de elecciones de medio término en México, donde en este momento tenemos unos pequeños inconvenientes, pero el movimiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ahora nos enlazamos con él en Ciudad de México. Anthony, porque aunque la oposición debilitó el poder de AMLO, él todavía tiene margen de gobernabilidad. ¿Cuáles son las implicaciones de estos resultados, Anthony? Así es, Yasmín. Pues aunque ha perdido poder, aún hay margen de gobernabilidad con más del 51% de participación en estas elecciones. Ya se puede decir que el bloque oficialista ha conseguido 279 diputados. Morena ha perdido poder, por lo tanto va a tener que aliarse con partidos como, por ejemplo, el Partido Verde o el Partido del Trabajo para sacar adelante algunos de los proyectos de ley del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por el partido, por el bloque de la oposición, sí que ganan fuerzas, pero van de los 136 a los 197 curules. Era una elección que se celebraba con un clima de gran tensión, básicamente por la violencia política y las dudas del fraude electoral. Las elecciones de medio término se habían convertido en un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Movimiento Regeneración Nacional Morena, sigue liderando la Cámara de Diputados con 197 curules, aunque no con mayoría. Muchos están decepcionados porque consideran que no cumplió con la promesa de campaña. Primero, los pobres. No ha puesto lo que le ha dicho. Y sí, pues todos estamos sufriendo ahorita de economía. No hay dinero, no hay trabajo, por eso hay mucha delincuencia ahorita. Aunque otros defienden que AMLO sí se ha preocupado por los más vulnerables en un país con más de 52 millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza. Y por eso dieron su apoyo al partido de gobierno en estos comicios. Lo que es en provincia, pues hay mucha marginación y sí he ayudado a muchas gentes. Sí, sí me gusta su gobierno. La sombra del fraude rodeó el proceso desde el primer momento, pero el Instituto Nacional Electoral lo descartó de plano, asegurando que el proceso fue transparente e independiente de las instituciones de gobierno. Y no lo hay por la autonomía del INE, por todas las reglas y los procedimientos muy rigurosos que hay para organizar las elecciones. A todo eso hay que sumar el clima de tensión por la violencia política. Más de 85 políticos o candidatos fueron asesinados desde septiembre. El domingo también se registraron actos violentos en centros de Oaxaca, Chiapas o Tijuana. Sí, de hecho, ahora, después de superar esta resaca electoral, México espera la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Aquí va a abordar temas relacionados con la migración, también con la lucha contra el crimen organizado transnacional, la corrupción y, por supuesto, también la pandemia. Gracias, Antony. Y en Perú, con un empate técnico y más del 91% de votos contabilizados, aún no hay un claro ganador en las elecciones por la presidencia. Néstor Aguilera siguió esta jornada. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, pasó a liderar en las últimas horas el conteo oficial en unas apretadas elecciones presidenciales celebradas este domingo en Perú. La remontada de Castillo sobre el aspirante de derecha, Keiko Fujimori, se confirmó cerca el mediodía de este lunes. Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes, el pueblo es sabio. Y será fundamental, como lo dije en la mañana, tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos. El analista político Luis Taiz coincide en que luego de la elección queda un país dividido en dos, lo que dificultará su gobernabilidad, por lo que sugirió que el presidente Francisco Sagasti llame a los finalistas para acordar tres puntos en los que trabaje el próximo gobierno. Uno, cómo continuamos en resolver la pandemia. Dos, cómo hacemos crecer la economía y los empleos. Y tres, cómo damos a la gente lo que está pidiendo, mejor educación, mejor salud. La expresidenta ecuatoriana Rosalia Arteaga, consultada por la Voz de América, destacó la importancia de la alta participación electoral en los comicios peruanos y expresó las prioridades que deberá tener el nuevo gobierno. Va a tener que prestar mucha atención a estos sectores sociales, aquellos que se manifiestan, que salen a las calles, que muestran su descontento, como lo que está ocurriendo en Colombia en estos días. El nuevo gobernante tendrá también como desafío terminar su mandato hasta 2026, algo que no ha sucedido en los últimos seis años en los que han habido cinco presidentes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y miles de inmigrantes en Estados Unidos fueron impactados este lunes por la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia, que negó a los beneficiarios del TPS la opción de solicitar residencia permanente en Estados Unidos. Según los magistrados, el ingreso ilegal los descalifica para este proceso. Diva Lisette Cash, ¿cómo ha sido recibida esta noticia? Pues, Yasmín, la noticia ha sido calificada básicamente como desalentadora, la noticia que ha dado el alto tribunal, sobre todo para la comunidad de alrededor de 500 mil beneficiarios del TPS, pero especialmente porque entre ellos hay personas con hijos o con padres estadounidenses, pero esto no los exime de la nueva legislación. Aquí está el informe que les hemos preparado. Hoy la Corte Suprema puso fin al caso de José Santos Sánchez, quien, amparado bajo un empleador, solicitaba residencia permanente en Estados Unidos. En instancias locales, su solicitud ya había sido negada. Finalmente, con un fallo unánime de nueve votos, el máximo tribunal de la justicia en Estados Unidos le negó a él y a cualquier beneficiario del TPS que haya ingresado ilegalmente al país convertirse en ciudadano estadounidense. Para los expertos, este es un fallo desalentador, especialmente en circuitos 6, 8 y 9, donde todos los beneficiarios del TPS recibían residencia permanente. Es triste porque muchas personas habían podido obtener su residencia simplemente por haber tenido el TPS. Por ejemplo, la gente que vivía en California, en Hawái, en Alaska, en varios estados, en Minneapolis, pues van a tener que esperar a que haya un proceso de legalización, ya sea dentro del Congreso de los Estados Unidos, que establezca alguna reforma. Otros expertos en inmigración son más optimistas, pues ven en la figura de un posible perdón y una reforma inmigratoria la vía para solicitar la residencia. Que literalmente la ley de inmigración cambiara dos frases, que en esencia designe con claridad que si tú ingresaste, no importa cómo, pero recibiste TPS, eso constituye admisión legal a Estados Unidos, eso resolvería el problema. Finalmente, los expertos coinciden en que la solicitud de un perdón conllevaría una penalidad de entre 3 y 10 años para solicitar el reingreso legal a Estados Unidos. Finalmente, Yasmín, es importante mencionar que de acuerdo a la información del activista, el proyecto de reforma migratoria entregado por la Casa Blanca al Congreso hace unos meses, incluiría un cambio en la penalidad de reingreso al país. Esta es toda la información, sigo contigo en estudio, Yasmín. Gracias, Diva Lisset. Y bajo la lupa del Pentágono están dos buques de la Armada de Iraní que cruzan el Atlántico. Según funcionarios de inteligencia, el cargamento podría contener armas y su destino final sería Venezuela. Jorge Agobian tiene la información. Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario. Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo. Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington. Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypasear y a burlar las sanciones y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán. Aquí lo que debemos desenfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Más adelante, otro candidato a la presidencia de Nicaragua fue arrestado por la justicia nicaragüense. Ya volvemos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua, como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. A una nueva ola de COVID-19 se enfrentarán los estados del sur de Estados Unidos si sus habitantes continúan reacios a vacunarse. Así lo advirtieron las autoridades de salud. El sur de Estados Unidos podría enfrentar una nueva ola de contagios durante el verano debido a una tasa de vacunación muy baja entre la población de los estados sureños. De hecho, mientras en el norte de estados como Nueva York o Massachusetts ya lograron el objetivo de vacunar al 70% de los habitantes, en 15 estados del sur como Louisiana, Georgia y las Carolinas, menos de la mitad de los adultos recibió una dosis de vacuna. Los expertos afirman que una posible ola no debería ser tan grave y llenar los hospitales como en el verano pasado, gracias a los mejores tratamientos y al hecho que ya una parte de la gente se vacunó. Pero los no inmunizados podrían igualmente enfermarse y morir, también entre los jóvenes. Entonces, si bien estoy emocionada por lo que está haciendo Massachusetts, espero que ahora podamos usar el poder que tenemos y la fuerza que tenemos para salir de esta crisis para realmente dirigirnos hacia diferentes estados. En particular, una drástica reducción del número de vacunas suministradas en Estados Unidos podría amenazar el objetivo del presidente Biden de vacunar el 70% de los estadounidenses para el 4 de julio. Te quedas con un grupo que puede necesitar mensajeros de confianza que salgan y expliquen por qué es fundamental para ellos y para su familia. El número de nuevos contagios en Estados Unidos sigue bajando, al mismo tiempo que el porcentaje de pruebas diarias se redujo drásticamente. Por eso, los expertos afirman que lograr una inmunidad de más ahora sería crucial para evitar un resurgimiento del virus en el próximo invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Mientras tanto, en Nicaragua otro aspirante a la presidencia fue arrestado. Donaldo Hernández nos cuenta por qué. El precandidato de la oposición, Arturo Cruz, fue arrestado este sábado en Nicaragua, luego de regresar de un viaje de Estados Unidos. De acuerdo con la fiscalía, Cruz será acusado por supuestamente quebrantar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Su familia denunció que hasta el momento no han podido comunicarse con el aspirante presidencial. Nadie sabe exactamente cómo está él. Dirigentes del partido oficialista acusan a Arturo Cruz de haberse reunido con funcionarios norteamericanos. Fue a cabildear para que a Nicaragua le expulsen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América días antes de su arresto, el precandidato manifestó que las sanciones de Estados Unidos no eran precisamente por la influencia de opositores, sino por la falta de condiciones para el proceso electoral. Imagínate que nos suspenden del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Eso sería una catástrofe. El opositor Arturo Cruz se convirtió en el segundo aspirante a la presidencia en ser arrestado y acusado en menos de una semana. Y esto de la inhibición, eso apenas está comenzando. Mientras el oficialismo afirma que habrán elecciones democráticas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insiste en que Nicaragua se encamina a su peor elección posible. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Gran controversia desató la decisión de un juez sobre el porte de armas en California. Al regresar les contamos en qué consiste este fallo. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Furor entre la comunidad de California está causando la decisión de un juez federal tras revocar una ley que prohibía el uso de armas de asalto en ese estado. La decisión llega a una semana del tiroteo masivo en San José en el que un hombre asesinó a nueve personas. La ley que prohíbe las armas de asalto en California en vigor desde 1989 fue revocada por un juez federal en San Diego quien la declaró inconstitucional. En la primera línea de una decisión de 94 páginas, el juez Roger Benítez compara el rifle estilo militar AR-15 con navajas suizas generando reacciones de indignación, como esta vía Twitter del gobernador Gavin Newsom. Comparar una AR-15 con una navaja suiza es una repugnante bofetada para quienes han perdido a sus seres queridos debido a la violencia armada. Esa es una amenaza directa a la seguridad pública y no lo vamos a tolerar. En un comunicado, el procurador general Rob Bonta dijo que apelarán la decisión, catalogándola de defectuosa y sin una base sólida en la ley, en hechos o en el sentido común. Chris Brown, presidenta del Centro Brady para Prevenir la Violencia Armada, concuerda. Creo que este juez no merece estar en el cargo. Es una gran caracterización errónea de los hechos. El juez Benítez, originario de Cuba y nominado por el expresidente George W. Bush, ha escrito varias decisiones que apoyan el uso de armas, algo que celebran los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución. La mejor parte de la decisión es que se trata de un arma de fuego como cualquier otra y el derecho a la autodefensa. El juez emitió una orden suspendiendo por 30 días la anulación de la ley para darle al Estado tiempo de apelar. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles. Políticos y otras personalidades ya no contarán con el beneficio de excepciones en sus publicaciones en Facebook si ellas contienen lenguaje que incite a la violencia y al odio. Veamos. Las normas de uso de Facebook e Instagram no eximirán a figuras públicas, incluyendo políticos, de su responsabilidad de no propagar en sus contenidos mensajes que inciten a la violencia. Facebook a menudo revisa rápidamente el contenido publicado por figuras públicas que potencialmente infringe nuestras políticas. Continuaremos haciéndolo y encontraremos formas de mejorar este proceso mientras tenemos en cuenta y consideramos la complejidad del análisis que a menudo se requiere para este tipo de contenido. La compañía, sin embargo, aclaró que su posición garantiza el derecho a la libre expresión. Queremos que las personas puedan hablar abiertamente sobre los problemas que les importan, incluso si algunos no están de acuerdo o los encuentran objetables. Esto se refiere al tratamiento de las personas como personas y reconocer que los políticos no deben estar por encima de la ley y no deben estar por encima de las reglas de las comunidades en las que participan, ya sea una plataforma de redes sociales o una plaza de la ciudad. Susan McGregor, investigadora asociada en el Instituto de Datos de la Universidad de Colombia, ve como un valioso precedente el hecho de crear conciencia de que todos somos responsables de nuestras palabras, independiente del título o cargo que tengamos. Las violaciones cometidas por figuras públicas en las redes sociales causarán restricciones iniciales y penalidades que podrían oscilar entre un mes de prohibición al uso de la cuenta hasta la remoción total de la plataforma. En el caso del exmandatario estadounidense Donald Trump, se llevó a cabo una suspensión de dos años debido a que algunas de sus publicaciones fueron calificadas como una severa violación de las políticas de Facebook. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Y cuando volvamos al mundo al día, con base en el conocimiento ancestral, una creadora mexicana nos invita a conocer los beneficios del cactus. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua, como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Norma Alcántar es una hispana que ha hecho sorprendentes descubrimientos con productos naturales para dar solución a problemas complejos. Y nos habla de los grandes beneficios que tienen los cactus como un aliado para purificar ambientes contaminados. Alonso Castillo nos informa. El ingenio de la doctora Norma Alcántar continúa aportando al mundo del conocimiento, ya que dentro del cactus ha encontrado soluciones que observó por primera vez en el rancho en México, en donde su abuela, al no tener agua potable, hacía un proceso que le quedó sellado en la memoria. Ella tenía que poner el nopal a cocer y utilizar esa agua para limpiar el agua. Me acuerdo que es en el tiempo, le dije, pero ¿cómo es posible que si le echamos algo al agua, que se ve como más sucio, puedes limpiarlo? Y me dijo, no, no, funciona porque atrapa todo y lo separa y te queda el agua limpia. El musílago del cactus es un fluido que, entre otras aplicaciones, se adhiera a los contaminantes. Las investigaciones de la profesora de la Universidad del Sur de la Florida han ayudado a limpiar derrames de petróleo y también encontrará soluciones en el ámbito de la salud. ¿Cómo era la estructura? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo la estructura puede pasar a propiedad? ¿Y cómo la propiedad puede pasar a aplicación? La estructura del nopal es muy compleja. Está llena de azúcares que analizan laboratorios donde germinan ideas y soluciones. El cactus funciona como una red que al utilizarla, por ejemplo, para separar contaminantes en el agua, funciona como si estuvieras quitando eso como una red de pescador. La sabiduría de la tierra siempre presente. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y un largo camino sobre el Atlántico con destino a Estados Unidos inició este lunes la hermana pequeña de la Estatua de la Libertad. Como ha sido llamada esta obra donada por el gobierno francés, en una nueva forma de fortalecer su amistad con Estados Unidos, la réplica de bronce que mide unos tres metros viajará durante nueve días desde el Museo de Arte de París y llegará justo para la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Así nos despedimos por hoy. Les informó Yasmin López.